Bueno, buenas tardes. Pues nada, ya lleva cuatro manos. Ya le he dejado sus aguas. Se ha quedado similar a esta otra pared. Así que, ahora me voy a dedicar a dar la cera, que es esta. El cera al agua. Aproximadamente tendré como un poco menos de medio bote. Porque con este bote di, pues, esta, todo ese trozo, todo ese perímetro, hasta llegar ahí a que rincón. Así que espero, espero tener, si no, pues nada, llegar y comprar, y comprar otro bote. Esto no tengo problema, porque la esencia, sí, lo que es la mezcla para el color, sí que de verdad tuve problemas. Hasta que lo quisieron mandar. Pues nada, me voy a poner con ello. Y despacio, porque esto no hay que coger mucho. Vamos a sujetar bien la cámara. Ahí está. Y esto es despacio, tiene que ser. Me parece el pegamento al mismo tiempo. Vamos a ver si... Le toca sin querer. Y le apago. Esta vez lo voy a hacer con esta apátula. Porque con la llana, con esta me entra mucho mejor. Y esto es muy poco. Porque la verdad es que se estira bastante. Y esto es así. Vamos a encender un poco aquí la palipo, porque si no, si tengo la espátula así, ni me doy cuenta. Y se me cae. Vamos a encender. Vamos a encender. Y esto es así. Vamos a encender. Vamos a encender. Vamos a encender. Me voy a quedar con el goto en la mano y así voy mojando con él porque con dos espátulas me voy a quedar como que no dejo que se seque. Unos compañeros míos me hablaban de que acto seguido la puedes pasar la pulidora y lo único que hacía la almohadilla se envazaba y me hacía como si fuese una pelotilla y me di cuenta de que al final lo que tuve que hacer es tirar tirar la almohadilla, no me sirvió más, no me sirvió para nada. Espere al día siguiente que se secara, efectivamente. Le pasé la pulidora y le di una segunda mano. La dejé de secar y efectivamente el brillo mejoró. Y con esa segunda mano me fue suficiente para que quede nada bien. Voy a intentar estirarlo al máximo porque cuanto más deje más le cuesta la pulidora que va a costar. Pues huele fatal. Huele fatal. Y hoy es que hemos empezado muy tarde. Hoy tenía que dar la niña a clase y normalmente me vengo yo. Subo a casa y ya luego mi mujer baja, pero luego al final hemos bajado. Hemos bajado todas. Pero si no, ya sé ya, un buen guato que creo que se tenía o da. Y esto aún no va a parar. Allí di una mano por la mañana, la cuarta mano. Y tenía unos bordillos ahí que rematar. Luego estoy limpiando también el gallinero. Tarea, aquí no. Aquí no te agobes. Si quieres no te agobes. Esto se estira bastante. Pero para dos manos no. Porque tiene cuarto de bote. No obstante, mañana como tengo que comprar silicona, pues compro otro bote. Aquí me evito. De que lo escase. Porque puede ser la casualidad de que no tenga. Y esto es así. Es todo ello. Y es por todo mucho. Voy a intentar que quede lo menos posible. Porque todas estas manchas que vais viendo aquí, eso le va a costar más de secar. Pero muchas de ellas que no puedo sacarlas porque es el llanazo. No. 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 A ver si ya mañana en un hueco veremos pedir el papel. al mismo tiempo yo ya voy poniendo lo que es la cornisa que compramos el otro día para ponerla lo que es de aquí o hasta aquí de 12 centímetros lo que hay que hacer es estirarlo todo lo que se pueda lo que pasa es que no pero es que se va a comer mucho esto no me importa que haya quedado así un poquito feote pero como va el tacón que le compremos el sábado muy bonito y mañana pues eso me tengo que traer silicona incluso todo esto cuando ha secado le das con la llana y lo vais a ver sale bastante brillo la función de la puñadora es lo ideal y lo que hace帶 a la llana me he creado que me va a estar esto y no vamos a cambiar me va sacando bastante, se queda totalmente mate esto que voy a ir viendo ahora porque tiene la humedad pero todo esto pasa que la mate valiendo No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto lo veáis. Luego ya cuando lo dé todo, os lo enseño. Y si puedo pasar un poquito ahí luego la espátula, darle unos llanazos, pues probaré. Bueno, ya lo veis que todo esto, hasta que vaya secando todas las aguas que hacen. Pues poquito a poco. ¡Hasta pronto!